A pesar que diferentes instituciones, analistas, sector empresarial, tanques de pensamiento y el propio presidente electo solicitaron públicamente al presidente Alejandro Yamatey que vetara el presupuesto aprobado por el Congreso, el jefe del Ejecutivo decidió hacer caso omiso y sancionó el Decreto 18-2023 para dar vida al Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación 2024 por un techo presupuestario de 124.880 millones de quetzales. Sin embargo, muchos aseguran que es un presupuesto que más bien perjudica al próximo gobierno debido a que tiene diferentes candados para su ejecución que limitará las funciones del Ejecutivo, según señalan. Durante su discurso en la Escuela Politécnica, el mandatario de la Nación dijo este viernes que el presupuesto fue sancionado el pasado jueves y publicado este viernes en el Diario Oficial. Un ejército que cuando entré tenía dos helicópteros, hoy quedan 14 helicópteros. Más en el presupuesto del año entrante, que fue sancionado el día de ayer y publicado el día de hoy en el Diario Oficial, hay un avión, un buque y un helicóptero más para seguir engrandeciendo a nuestro ejército, fortaleciéndolo. Hoy tenemos las dos primeras tragas náuticas de toda Centroamérica. Hoy tenemos cinco buques de tragas que están ayudando a desasorbar ríos, lagos y sobre todo aquellas cuencas que están difíciles y complicadas con cada invierno. El presidente electo Bernardo Varevalo también envió una carta al presidente Alejandro Yamatey pidiéndole que vetara el presupuesto, ya que, según señaló, el plan de gastos contiene graves violaciones e irregularidades que afectarán la gestión pública. Pese a ello, el pasado 13 de diciembre, el Congreso de la República rechazó las objeciones al plan de gastos, aprobado el 30 de noviembre, que habían sido presentadas por las bancadas Semilla y Winac, y el procedimiento correspondiente era publicarlo y darle un plazo al jefe del Ejecutivo para analizarlo. Pero la mañana de este viernes 15 de diciembre, el presupuesto fue publicado en el diario oficial con la firma del presidente, lo cual quiere decir que Yamatey se tomó menos de 24 horas para analizarlo y sancionarlo. El nuevo presupuesto entrará en vigencia el 1 de enero, para el año fiscal que termina el 31 de diciembre del 2024.